Isaías capítulo 3 ¿Por qué aquí que el Señor que va de los ejércitos, quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte? Todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra. El juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de cincuenta y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano, de la familia de su padre, y le dijere, Tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y tome en tus manos esta ruina. Él jurará aquel día, diciendo, No tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan ni qué vestir. No me hagáis príncipe del pueblo, pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, Porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová, para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Hay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Hay del limpio, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían, te engañan, y tuercen el curso de tus caminos. Jehová está en pie para litigar, y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo, y contra sus príncipes. Porque vosotros habéis devorado la viña, y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis nosotros que majáis mi pueblo, y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sion se ensobervecen, y andan con cuello erguido, y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sion, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día, quitará el Señor el atavío del calzado, las redesillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los arcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el hino fino, las gazas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de silicio y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán en espada, y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, desamparada, se sentará en tierra. Sus puertas se entristecerán y en lugar de ropa de gala,